Bienvenido y bienvenida al canal. En el video de hoy te traigo una lectura de rueda zodiacal de los acontecimientos que se podrían estar manifestando en tu vida durante el año 2021. Te explico que la lectura consistirá en que sacaré 12 cartas y cada carta representará a cada mes del año. La lectura se complementará con tarot y con oráculos. De esta forma tendrás una lectura más detallada sobre los posibles sucesos que acontecerán en tu vida en este año. Antes de comenzar la lectura te pido que al finalizar este video me regales un me gusta, lo compartas en todas tus redes sociales y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Sin más preámbulos, comencemos. Bienvenido y bienvenida a Acuario de Sol, Luna o Ascendente a tu lectura del año 2021. A continuación sacaré las 12 cartas que representarán a cada mes del año y que te hablarán de los posibles sucesos que podrías vivir. Así que damos comienzo a tu lectura. Acuario de Sol, Luna o Ascendente a tu lectura. Comenzamos con el mes de enero y la primera carta que te aparece es el 10 de bastos. Esta carta Acuario significaría que durante el mes de enero comenzarás a resolver y organizar tus problemas. Llegará a la conclusión de muchas dudas e inconvenientes que se generaron durante el año 2020. Esta carta te invita a organizar y ordenar tus prioridades, tus dudas e inquietudes. Será un mes en donde te sentirás un poco agitado o agitada, pero será un mes necesario para que puedas estar tranquilo o tranquila contigo mismo o contigo misma. Seguimos con el mes de febrero y tienes la carta del 8 de bastos. Esta carta te dice Acuario que es un tiempo de tomar acciones rápidas. Que si de alguna situación incómoda debes tomar alguna acción, la tomes de forma rápida y concisa. El mes de febrero será un mes de bastante rapidez y velocidad. Posiblemente muchos de los Acuarios sientan que el mes de febrero se les va a pasar muy rápido, ya que posiblemente estarán muy ocupados. Esta carta del 8 de bastos Acuario también te habla de posibles e inesperadas noticias. Seguimos con el mes de marzo y tienes la carta del Diablo. Esta carta te dice que será un mes en donde las tentaciones estarán muy cerca de ti, pero dependen de ti si las tomas o no. Para un porcentaje de Acuario, esta carta indica de que se van a enterar de cosas inesperadas durante el mes de marzo. Para otros Acuarios, esta carta indicaría que durante el mes de marzo sacarán a explorar su lado pasional. Continuamos con el mes de Abril y tienes la carta del Paje de Oros. Esta carta indica que para los Acuarios que están sin trabajo, pues este mes les podría llegar una oferta laboral. Esta carta te habla de nuevos comienzos, nuevas ideas y de nuevos pequeños proyectos. Seguimos con el mes de mayo y tienes la carta del As de Oros. Y esta carta significa Acuario que durante el mes de mayo podrías recibir una gran entrada de dinero. Para otros Acuarios, esta carta significaría un posible ascenso laboral. El mes de mayo Acuario será un B bastante positivo para ti. Se viene un mes lleno de energía, optimismo, mucha luz y de estabilidad. Prepárate porque durante el mes de mayo podrían llegar nuevas ofertas laborales y que dependerán de ti si las tomas o no. Seguimos con el mes de junio y tienes la carta del 5 de Bastos. Esta carta te indica Acuario que será un mes en donde tendrás que lidiar con ciertas discordias en círculos cercanos. Será un mes un tanto agitador para ti ya que es un momento para ordenar y dejar cosas en claro. También esta carta te dice que es momento de llegar a buenos términos con terceros. La invitación aquí es que no se genere en desorden por ciertas situaciones. Esta carta llama a que dialogues y no llegues a la agresión. Mucho ojo este mes con tu carácter Acuario, manéjalo bien porque si no te traerá problemas. Seguimos con el mes de julio y tienes la carta del rey de Bastos. Durante este mes te sentirás muy estable y muy empoderado o empoderada. Esta carta te dice Acuario que es un momento de poner atención a tus impulsos, ideales, pasiones, motivaciones, energía y comienzas a accionar desde la madurez. Julio será un mes fundamental para expresar tus ideas y mostrarte firmes ante ellas. Será un mes en donde deberás tomar tu basto y mostrarte seguro o segura. Será un mes de bastante madurez y empoderamiento para ti. Seguimos con el mes de agosto y tienes la carta del mago. Esta carta Acuario te dice que durante el mes de agosto podrías estar haciendo lo que se te dé la gana. Será un mes ideal en donde te sentirás dueño o dueño de tu vida y de tus acciones. Es un mes para plantear cosas nuevas y sacar ese lado mago o maga que tienes. Será un mes de planear y comenzar a hacer. La carta del mago también implica que comenzarás a direccionar tu vida y tus metas. Prácticamente lo que te dice el mago es que es un mes ideal para que tú hagas y te desenvuelvas en lo que quieras. Seguimos con el mes de septiembre y tienes la carta de la reina de copas. Esta carta significa que durante el mes de mayo tendrás el control de tus sentimientos y emociones. Esta carta significa que durante el mes de septiembre tendrás el control de tus emociones y sentimientos. Lograrás la estabilidad emocional que tanto deseabas. Es un mes ideal para seguir analizando tus emociones y comenzar a hacer cosas desde el corazón y no desde la razón. Durante el mes de septiembre veo que muchas y muchas estarán preocupados y preocupadas de su imagen personal. Ya que será un mes lleno de vanidad. Para los acuarios que están solteros, esta carta de reina de copas significaría que pudieran estar conociendo a alguien. A continuación sacaré una carta complementaria a la lectura para que te muestre cómo hacerás a posible persona. Tienes la carta del zorro. La persona que podrías conocer durante el mes de septiembre será una persona inteligente, que le gusta estar en pareja, un sabio, un maestro, mágico, un profesor o profesora ingeniosa y una persona monógama. Seguimos con el mes de octubre y tienes la carta del paje de espadas. Esta carta acuario te habla de que es un mes que deberás tomar decisiones y comenzar a hacer cortes con situaciones o personas que no te hacían bien. Será un mes en donde deberás defender tus ideales a como dé lugar. Esta carta te invita a sacar tu carácter a flote y comenzar a dar tus opiniones de forma concisa y directa. Esta carta también te dice que no es momento de conectar con ninguna persona del pasado. Seguimos con el mes de noviembre y tienes la carta del 5 de oros. Esta carta te habla de que si eres un acuario que estaba con trabajo, pues posiblemente hay algún despido. Para otros acuarios, esta carta habla sobre tener mucho ojo con los gastos generados entre octubre y noviembre. No es momento de invertir ni gastar más de lo que tienes. Esta carta indica acuario que durante el mes de noviembre deberás empezar a trabajar en la abundancia material y espiritual. Seguimos con el mes de diciembre y tienes la carta del 3 de copas. Esta carta acuario significaría que terminarás el año con festejo, lleno de alegrías y con éxito. Esta carta te invita a que comiences a disfrutar un poco más la vida y que te conectes con lo que te llena emocionalmente. Esta carta te habla de festejos, de logros y de éxitos. Es una excelente carta para cerrar lo que será tu año 2021. Veo mucha celebración y satisfacción personal para el mes de diciembre. Generalmente hablando acuario tu año 2021 será neutro, será más positivo que negativo. Todo esto dependerá de tus comportamientos y de qué forma alimentas tus planos físico, mental, emocional y espiritual. Generalmente acuario tu año 2021 será neutro, más positivo o más negativo, todo eso dependerá de tus comportamientos y de qué forma alimentas tus planos físico, mental, emocional y espiritual. A continuación sacaré cartas del oráculo del Black Moon Astrology, Lunología y el de los Cristales Eternos para que te dé información complementaria respecto a lo que será tu año 2021. Música El Black Moon Astrology te habla del Eclipse Solar y de la Revolución. Este próximo año acuario será un año de revolución para ti. Digamos qué consejo te quiere hablar la Lunología. El consejo que te quiere dar es que nada está escrito aún en piedra. Esto significa que todo lo que te comenté con respecto a tu año 2021 se podría ir eventualmente modificando. Ya que depende de las acciones que tomes el próximo año, cada mes podría ser diferente. El próximo año está en tus manos acuario, aprovechalo y actúa desde la conciencia y el positivismo. Veamos qué cristal le va a acompañarte para el año 2021. El cristal es el Peridoto. Este cristal te ayudará con el enseñar, con tu enseñanza para el próximo año y te ayudará a equilibrar tu chakra corazón. Y esta fue tu lectura de tu año 2021, espero que te sirva para afrontar de mejor manera lo que acontecerá en este nuevo año. Recuerda que esta es una lectura generalizada y que no representa necesariamente a una lectura personalizada. Recuerda ver el video de tu signo ascendente y lunar para que obtengas más información sobre cómo se vendrá tu año 2021. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!